¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están, queridos pipirulis? Hoy tenemos gecos y frogs. ¿Alguien sabe qué es un geco y qué es un frogs? Pues ahora se lo vamos a decir y a explicar. Miren, esto es una nueva colección que salió de la marca Svaban y se trata de unos animalitos que son gecos y frogs. Así que nada, yo no voy a hablar mucho porque si no los voy a aburrir como siempre y voy a dar paso a mi querida compañera de videos. ¡Hola! ¡Hola! ¡La Floppy! Aquí la tenemos. Ella va a poder explicar mucho mejor todo este tema porque es una gran conocedora del medio ambiente y de todo lo que está... ¿A que sí? Sí. Gecos son camaleones y frogs son ranas. ¡Olé! ¿Y eso? ¿En inglés? Sí. ¿Sabe inglés? ¿Ustedes saben inglés? ¿A que sí? Pues vale. Si no, van aprendiendo a poquito. Bueno, acá tenemos una cajita. Miren qué bonita cajita. Viene con unos cositos así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un moco. Un moco. ¿Qué es esto? No termina. No termina. ¡Ay, Dios! ¿Qué es un moco? Bueno, esta es la cajita. ¿Ven lo que les decía? De la marca Svaban y el precio lo pone aquí. Dos euros con noventa y nueve. Dos euritos con noventa y nueve céntimos. Abrimos la cajita. La primera la abro yo, ¿vale? Y nos encontramos con un geco o un frogs. Con un camaleón o con un sapito. Mira, ahí está. Un frog. Un frog, exactamente. Un sapito. Aquí lo tenemos. A ver, Flor, muéstrenle a usted que yo voy a ver cuál de todos ellos es. ¿Cómo se llama este? A ver. Se llama Rana Mantella Baroni. Ahí lo pone el nombre. Rana Mantella Baroni. Y mientras ella arma, porque esto es como una casita. ¿Va armando la casita? Mientras ella va armando la casita, yo les voy a ir contando de que esta ranita, esta especie de rana es típica de Madagascar. Las crías permanecen escondidas en hendiduras entre las rocas. Pero es necesario que haya agua cerca. La madre las protege y les proporciona comida hasta que son capaces de hacerlo por sí mismas. ¿Vale? ¿Se entendió? Si no se entendió, no sé. No, esto sí es medio complicado, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Yo creo que esto lo vamos a poner así. Ahí. ¡Ay, qué suave! Esto lo vamos a poner así. Gecko ahí. Y esto lo vamos a poner acá. ¿Vale? Y ahora vamos a explicar un truquito que tiene esto. Sí. Vamos a poner así. ¿Te parece? Ahí ya está. Y eso, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura? No. Lo metemos ahí adentro. Ah, sí. Así. Para que sea su camita. Exactamente. Lo vamos a poner así. Ahí. ¿Vamos con otro? A ver. Sí. Una cosa. Sí. Estos muñequitos se meten dentro del agua y se inflan, ¿no? Correcto. O sea, sean más grandes. Van evolucionando. Exactamente. Acá dice que lo tenés que cuidar en su nidito, que sería este el nidito. ¿Vale? Sácame la tarjetita mientras. Este sería el nidito. ¿Ven? Mientras yo muestro el nidito, ella saca la tarjetita en donde dice todas las explicaciones de cada uno de los animalitos. Sí, parece un pajarito. Un pajarito parece, ¿no? Y ahora vos mostrá al gecko o al frogs. ¿Qué es eso? Es un gecko. Un gecko. ¿Y cómo se llama? Se llama... A ver, no. Ahora lo tenés que decir. Gecko leopardo. Mientras vos lo mostrás... Sí, porque tiene manchitas. Exacto. Y dice que el gecko leopardo es un tipo de rectil que prefiere permanecer escondido durante las cálidas horas del día. Sus crías al nacer miden unos 8 centímetros. Es un poquito más grande que esta, ¿eh? Sí. Cuando nace. 8 centímetros. Me pareció ver el leopardo acá en la caja. Sí. Acá, miren. Acá. Es el leopardo. Exactamente. Correcto. Bueno. Y la madre de él las mantiene escondida y protegida en grandes agujeros hasta que son capaces de conseguir su propia comida. Bueno. Eso suele hacerlo casi todas las mamás y los papás. Vale. Principalmente las mamás. Este sería su nidito. Así que bueno. Yo lo pongo acá. ¿Igual lo metes en la cajita? Sí. Dale. Se va a referir. Yo lo voy a poner al revés. Lo voy a poner así para que salga por arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te lo voy a poner ahí. ¿Vale? ¿Te parece bien así? No. ¿Sí? ¿Te gusta así? Sí. O a mí también. Vamos a poner otro. ¿Vale? Así salta. Ya, pegás solito al nido. Eso es más de frog. Pero bueno. Es más de frog. Mirá. Rana toro. Sí. Esta está acá. Toma. Oh, esta es rosa. Es rosa. Y sabía fresa. Es rosa. Y sabía fresa. Toma. Te quedás con esto. ¿Vale los moquitos acá que tiene? ¿Viste? Mostralo un poquito más de cerca para que se vea bien todo ahí. Mostralo el lomo. Que se vea bien el lomo. Eso. Y esta. A ver qué descripción o qué podemos contarles. Dice que la rana toro es un gran anfibio. Las crías recién nacidas permanecen cerca de su madre. Que las protege hasta que son capaces de cazar por sí mismas. Bueno, eso es lo que todo, ¿no? Sí. Y dice que algunos adultos pueden medir hasta 20 centímetros. Guau. 20 centímetros. Una cosa así. Es un bicharraco grande como así. Como mi mano. En mi mano. Toda mi mano. Es enorme. Sí. Vaya pedazo bicharraco. Yo leí. No me acuerdo dónde. De que las ranas más chicas del mundo son del tamaño de una uña. De una uña, ¿no? Sí. De la chiquitita. Es que hay cada cosa. Y el coronavirus como es de grande. No sé, pero nos hace bastante daño, ¿no? Venga. Ponerlo ahí. Esta la poné arriba, dale. Y poné la ranita. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otro porque esto es lo que tiene que se ver en la cajita cuál es cuál. Camaleón gigante. Miren qué guapada de camaleón gigante. Ahí está. Yo te lo paso así. ¿Vos lo vas mostrando con su nidito? Oh, qué lindo. Mirá con la tarjeta. Acá está la tarjetita. Este es uno de los que más me gustan por ahora, ¿eh? ¡Uh, qué guapo! Miren, por acá azul parece uno y por acá otro. Muy bueno. Camaleón gigante de Madagascar. Este ejemplar es el camaleón más grande que existe. Las crías recién nacidas permanecen escondidas junto a su madre. Igual que todas. ¿Se dieron cuenta hasta ahora? Unos días más tarde, ésta les enseñará a moverse entre los arbustos y a buscar presas. Los adultos alcanzan los 60 centímetros. Digamos, de acá. ¿Hasta acá? 60 centímetros de un bicharraco. ¿Cómo va a ser así? Es enorme. Y sí, ¿viste? Como un perrito chiquitito. Sí, como un perro chiquito. Sí, bueno, un perro mediano. Bueno, es como dos chihuahuas en fila. Sí. Pon eso ahí y yo te pongo esto acá. Así que bueno, esto es lo que sí, ustedes lo pueden poner en su nidito durante una temporada y luego, este lo puse al revés, para que lo pongan bien. Y luego, lo ponen en agua y crece. ¿Sabían ustedes? Sí, pues sí, crece. Así que ya saben, lo pueden ir poniendo también en agua para que vaya creciendo. Nos vamos a llegar en el papelito por todos lados. Miren, esta es la basecita. Esta basecita me gusta, ¿eh? Sí. Esta me gusta con las setitas. Sí, toma. El sapo ya. Y acá tenemos otros más. Ahí. Mirá. Sapo tomate. Tomatela. ¿Por qué es rojo? No digas, ¿en serio? Por favor. Ahí está. El sapo tomate. Tomá. Eso para ti, esto para mí. Ay, pero acá no es tan rojo. Es como... ¿No es tan rojo? No, no. ¿Y no sabe a fresa? Es como naranja. Y sabe a naranja. A naranja. Pues toma. Mientras vos lo mostrás bien, sus gallitas y todo, yo te digo que el sapo tomate recibe su nombre por su color rojo. No lo hubiésemos imaginado nunca. Jamás me lo hubiese imaginado. Las crías recién maní... Me pertenece... Bueno, lo mismo de siempre. Que están junto a sus mamás, protegidas por una sustancia gelatinosa. Y cuando crecen, siguen viviendo en las proximidades de las acequias y estanques donde pueden encontrar fácilmente su alimento. Ay, mirá que linda debe quedar ahí en la cajita. Sí, está escondida. Sí. De hecho, la cajita es su casita. La cajita es su casita. La cajita es su casita. Haz que salte a su casita aquella y esa dámela a mí que la voy a guardando. Ay. ¿Esta qué cajita es? Esta es de ella. Ah, vale. Claro, no te enteras. Está perdida la pipi flow. Ahí tenemos el lugar. Dale. Hay que arrastrarla. Uy, 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 uy. Vas a tirar todo. Que no se caiga. Ay, 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 se van a caer todos. Me caigo. Ahí está. Listo. Esta va ahí arriba. Y acá tenemos papelito por todos lados. Sí. Otro. Sapo Leopardo. Sapo Leopardo. ¿Ya nos tocó? La cajita esa. Ah, no. Nos tocó el... El Gekko. El Gekko luego. Uy, miren qué bonito. Así nos hacen, ¿no? Los sapos. Toma. Esto es para vos. Se salió volando ahí. El papelito. Oh. Y mostralo bien. Ahí el lomito. Oh, wow. Parece que está salpicado. Si me está en pintura. Claro. Como un leopardo. Sí. Sapo Leopardo. A ver qué cuenta. La rana Leopardo recibe este nombre por sus manchas sobre su cuerpo. Que recuerdan a las de un gran felino. Las crías durante los primeros días de vida permanecen junto a su madre. Obvio. Todos igual. Está claro. Pero eso ninguno sale y se compra un piso y se va con su novia o novio. No, no, no. Aquí se quedan con su madre. Siempre con su madre. Ahora papá no sabemos dónde está. Por ahí andan, ¿no? Sí. Porque nunca dicen, perdónese con su padre. No, nada. Así que bueno. Lo mismo que todos. Aquí tiene su cajita y mostraste el sapito bien. Ahí está. Ahí está. Y el nidito lo ponemos aquí. ¿Sabes qué? Como no vamos a tener tanto lugar para ponerlo. Vamos a empezar a poner aquí abajo. De esta parte de acá. ¿Te parece? No tengo. Ah, vale. De acá abajo. Sí. Uno más y después lo vamos poniendo abajo. O si no, adelante. Porque si no, es que mirá. Quedan seis más. Wow. Ese va allá. Parece incumulados. Así, tipo, para comerlos. Lo pusiste al revés. Está al revés. Lo pusiste al derecho. Está al derecho. Salamandra común. Ay, esta quiero ver cómo es. Sí, yo también. No, no. Yo la veo. Dale, muéstrala, muéstrala. A ver, lo voy a sacar. Pero muéstrala acá. Si no, no la ve nadie. Yo no me la esperaba. Yo no me la esperaba más con negro, ¿no? Ay, pero bueno, está linda. Está linda. Y dice que la salamandra común es un animal nocturno. La madre cuida de sus crías manteniéndolas escondidas en grandes agujeros y entre las rocas. Bueno, igual que la otra, ¿no? Bueno, y después le enseñé las técnicas de caza y demás. Estamos todas igual, ¿eh? Voy a poner esto acá. ¿Lo mostraste bien? Sí. ¿Cómo te gusta ponerlo en esa cajita? Es mía. Está enrifugiada. Pero es que es mía. Es mía esa cajita. A ver si no entendemos. Es mía, no es tuya. Vale, ahí está. La ponemos así. Ay, pero no se ve lo de atrás. Bueno, pero después levantamos la cámara y lo mostramos. Queda tranquila. No, porque después no tenemos lugar para el otro. ¡Venga, niña! O toma. Mirá, mirá esta que linda. Mirá. Camaleón de Jackson. ¡Guau! Camaleón de Jackson. Este es uno de los que a mí más me gusta. De Jackson. Se llama Jackson. ¡Hola, Jack! Qué guapo. Me encanta. Y es azul como... Esto viene azul como él. Claro, para que esté bien camuflado. Pero también es bueno. Entonces así se camufla, sí. Sí, porque es un verde turquesa, azul, morado, amarillo, rojo, ¿no? Sí. Claro, ese es el color. ¿Y qué va a contar? Lo mismo de siempre. ¡Guau, miren! Tiene acá con manchas. Tiene tres pequeños cuernos. Ahí, mostrá los cuernitos. Sí, un, dos, tres, dos, un Tricelaptor. Pero no queremos ver tu mano. Queremos... Queremos ver un Tricelaptor. Camaleón de un Tricelaptor. Mostrálo acá, que no se ve. Ahí. Acercalo un poco más. Que no, que no tanto, que se va a poner visco. A ver, y ahora de ladito. A ver, de ladito, como lo mostré de ladito. ¡Ay, qué lindo! ¿Y la colita? Mirá, qué linda la colita. ¡Muy bien! Camaleón Jackson. Tiene tres pequeños cuernitos. Esa es la... No, yo acá le veo dos. Y acá le veo tres. Bueno, porque no. Porque el otro todavía no le salió porque es un bebé. Es que la verdad, che. Dejándote siempre por todo. Qué nena más nena. Ahí está. Este va a ponerlo... No, este se pone acá. Bueno, es que no van a entrar todos. Sí, pero es igual. Bueno, está bien lo que vos digas. Siempre tiene razón. Siempre me está mandoneando. Acá tenemos el otro. Rana dardo. Ahí está. Sale, 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 sale. Salió. Ahí lo tenés. Como un dardo. Como un dardo. La rana dardo. Esta se camufla también, que tiene morillito acá. Correcto. Y sí, se tiene que camuflar por las hielas y no se las lastran, se las comen, se las morfan. Se las comen. Y dice, esta rana es típica de los bosques tropicales de Sudamérica. Cuando los huevos se abren, el macho transporta sobre ellos... No, para, para. Cuando los huevos se abren, el macho transporta sobre su espalda. Donde pueden nadar y crecer lejos de los posibles depredadores. Por fin, papá hizo algo. Por fin. Porque lo lleva el papá. Siempre la mamá, pobrecita. Siempre trabajando la mamá. Venga. Tomá, guardalo ahí que está cajita la mía. Porque los padres eran unos vagos. ¿Cómo lo sabe, hija? Porque yo te lo he dicho, ¿a que sí? Ajá. Ahí está. Tomá, ahí ten el otro. No, se pone acá. Bueno, para nadie quiera. Hay que ser ordenado. Es que no entran, pero es que no entran tantos. Que sí que entran. Jiko Hiaio. Un segundito, que tengo que coger este. Vale. Uh, mirá este. Rosa con amarillo viene. Uh, está guapo este, eh. Mirá, mirá. Te lo dejo para vos. Esta cajita para mí. Oh. Y esta cajita para... ¡Ay, qué mono! Este no se camufla. No es mono, es un Jeco. De hecho, este está demasiado a la vista. Sí, demasiado a la vista. A ver, léelo vos. Tomá. A ver, chula, dale, venía. Bien, bien. Vos muestra. Léemelo en pakistaní. Ahora vos. Vale, yo lo muestro. A ver quién lo muestra mejor. Mirá. Jeco amarillo. Este tipo de Jeco prefiere los lugares cálidos. La madre protege a sus crías, manteniendolas escondidas de los peligros hasta que son capaces de cazar solas. Los adultos son muy hábiles, escalando cualquier tipo de pared. ¿Quién leyó mejor? ¡Olé! ¿Cómo olé, mi niña? ¡Achoqué! No, porque ya tengo que leer siempre en el colegio. Muy bien, muy bien. Lo leíste muy bien, muy bien. A la primera, muy bien leído. ¿A qué sí, Pipirulis? Lean mucho que es muy bueno. Yo, a ver, no es que yo no sepa leer, sino de que tengo chunga a la vista y me cuesta a veces enfocar. A pesar de que tengo las gafas, a veces me cuesta enfocar. Bueno, quedan dos. Así que tengo que hacer un poquito más de lugar y lo vamos a tener que poner uno ahí y el otro... Espera, vamos a mover así. Ahí está. Tomá, acomódate este. Dale. Y quedan dos y ya terminaríamos todo lo que es el unboxing. Este sí se parece, así con la boquita abierta. Ese es muy parecido. ¿Y viste la cola que rara que es? Sí, porque es igual. Es igual, es igual. Este está calcadito. Este está muy parecido. Los ojos que le hicieron así me dio raro. Medio raros. Medio ojos. Medio ojos. Vale, acá tenés la cajita de este. Y ahora leo yo. ¿Qué es? Mientras lo voy a mostrar. No, no, no. Mientras lo voy a mostrar. Queda uno. No, a mí se me da mal mostrar. A mí se me da mal. Sí, es verdad. Yo soy un crack mostrando. Mirá. Lo voy a mostrar. Mirá qué bien que lo voy a mostrar. ¿Verdad? Se ve. Muy bien, bravo. Ahí está. Lo estoy mostrando. ¿Así está bien? Se le ve el pitilín. O el chochín. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí? ¿Pitito o chochito? No. Ay, van a decir que es degenerado, ¿no? Que decimos chochipito. Pero si vamos por la calle y dicen, ¡Hola, mi chochete! Le dicen las abuelas a sus nietas. ¿A qué sí? ¿O no le dicen así? Sí. Y que sí, en serio. Las abuelas acá en Andalucía cuando ven a la niñetita le dicen, ¡A ver ese chochete que te lo comoto! ¡Que te lo comoto! ¿A qué sí? Es rarísimo. Suena re fuerte, pero es así. Es una costumbre en diferentes lugares. Allá, pero si es en otro país, te meten en la cárcel del tirón. Pero bueno, acá es normal. A ver, ¡ay, ven esos huevitos de mi niño que me lo comoto! Dice la abuela. O sea, ¿es verdad mentira lo que digo? Sí. Es verdad. Jeco verde, Nueva Zelanda. ¿Qué Zelanda? Nueva Zelanda leíste para el rojete. Vea, Z-E-L-A-N-D-A. Sí, Nueva Zelanda. Es un país, Nueva Zelanda. Es un país que está en el... Sí, pero digo, el nombre Nueva Zelanda. Vale, está en Oceanía, en el continente oceánico. Venga, dale, léelo. Este ejemplar de color verde es hábil. Me... 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 Sos malísima. Ya está. Está suspendida. Me metizándose entre los arbustos y hojas. Aquí la madre da a luz a uno o dos crías. Manteniéndolas escondidas de posibles depredadores. Tras crecer, abandonan el lugar en que han nacido para ir en busca de alimento. De alimento. Muy bien, correcto. Una cosa. Leíste mal, pero bueno, te perdono. Sí. Lo que más me puso... Me... Así como que me puso medio rara. Fue así como... Dan a luz uno o dos crías. Sí. Pero los sapos se ven de que sí... O sea... No, pero este no es un sapo. Este es un jeco. Ya, pero ponen huevos así mucho. No, pero este no es un sapo. Es un jeco. Ya, pero bueno. Pero no es un sapo. Es un jeco. Ya, pero ponen... Pero si fuese un sapo, sería un sapo. Pero este es un jeco. Ya, pero... O sea, como es un jeco, no es un sapo. Ya, pero ponen más huevos los jecos. Y yo soy... Yo. Y tú eres tú y yo soy yo. Si no, tú tendrías los guantes y yo estaría en manos desnúas. Pero yo me cuido las manos y no las tengo desnúas. ¿Vale? Ah, porque vos las tenés mal. Yo primero aparte... Sí, mira, esto de frío. Pero déjense la mano con tanto alcohol en gel y todo eso. Pónganse cremita humectante. No, alcohol en gel no, porque el alcohol en gel está mal. Sí, el alcohol en gel para los virus. Ah, porque... Pero después hay que pasarse un poquito de... ¡Basta! Eso se nota en el video de Consejos Pipirulescos. Vamos. Ranita de San Antonio. ¡Ay, qué linda la rinita de San Antonio! ¡Ay, qué bonita! ¡La sacaste! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Un error! No, tiene dos ojos. No, cuatro. Ah, no, tiene tres. Bueno, ¿vas a mostrarla o vas a leerla? ¿Qué vas a hacer? Voy a leerla. ¿En serio? ¿Con lo mal que lees, hija? ¿Cómo? ¿No querés que lea yo, segura? ¡No! ¡Está rota! ¿Cómo va a estar rota? ¿La tarjetita? ¡Sí! ¡Miren! Esto es un desastre. Ya está. Lo llevamos a juicio. Esto más vas a juicio. Que lo sepas. No, esto es bueno. Un error de impresión. Bueno, eso no pudo leer. ¿Pero lo podés leer? ¿Qué bueno sabes? Yo no sé. ¡Qué mala que sos! ¿Vos sos más malo? ¿Sí? ¿Yo soy más malo? Pues tú no sabes. Mira. Esto es lo que decía Flore. Se parece mucho al... ¿Se parece mucho al qué? ¿Ranita? ¡Ay! ¡Ranita se llama! ¡Sí! ¡Claro! De San Antonio. ¡Ranita de San Antonio! ¡Mirá la pancita! ¡Chochito pitito! ¡Chochito pitito! Para mí es un pipito. ¿Pitito? ¡Pipito! ¡Pipito! ¡Es un pipiruli! Pipiruli macho, pipiruli hembra. ¿No? Bueno. Como no se puede leer bien, lo vamos a dejar. No, se parece mucho a las ranas. Pero gracias a las ventosas sobre sus patas pueden trepar a los árboles. Nada más nacer, es que no se ve nada. Nada más nacer, las crías se mantienen escondidas en zonas protegidas, pero con... No, es muy difícil leer. Es muy difícil porque está rompido. Está rompido. No, rompido no se dice. Está roto. Bueno, ahí está. Está roto y no sabe a fresas. Vale, así que estos son todos los que nos han tocado, vamos a mostrarlos. Este es cierto. Ahí tenemos unos y otros y otros más. Y qué bonito y qué bonote. Hermosos. Son muy bonitos, ¿no? ¿Te gustan a vos Flopio o no? No, a mí no me gustan. Sí, sí me gustan. Igual, están tan lindos de enseño. Lo que más me gustó, tengo que aclarar, de que yo la verdad es que quiero tener uno, me lo voy a llevar, lo voy a poner en agua y va a evolucionar conmigo. Sí, porque si los ponemos en agua crecen hasta 12 centímetros. Esperen, vamos a mostrar una tarjetita a los chicos, porque nosotros además de hacer el unboxing, en realidad lo hacemos para que también puedan ver cómo funciona, ¿no? Aquí muestra el dibujito, ¿ve? Ahí está, lo ponemos en agua, esperen que lo ponemos en el formato de español, porque acá estaba el italiani, ¿vale? Y acá está, ¿ven? El paso uno, hazlo crecer, cuídalo en su propio nido, este es el nidito, todos estos pelitos, y luego hazlo crecer en agua, ¿ven? Y llega a crecer hasta 12 centímetros. Digamos que se pone, este es así, ¿vale? Y se pone más o menos así de grande, como 3, 4 veces más grande. ¡Guau! Está bastante bien. Sí. Así que nada, el favorito, rápido, Dani, dale que ya tenemos que cerrar el unboxing. Solo se puede coger 3. No, rápido. No, 3, 3. Dale, bueno. Yo elijo este. Ese, que ya lo... ¿Se casó? Ponelo acá, que si no no se ve. Uno. Este. Dos. Todo amarillo. Ay, no sé. Y... A ver, fíjense. Ay, es más pesado. Yo elegiría lo más, chicos, porque si no luego no crecen. Vale, ¿cuál entonces? A ver, a ver, a ver, a ver. Y luego elijo la... Esa rojita. Aquel de allá, ya lo sabemos. Bueno, y yo elijo. Este, el rojito. Elijo este que está acá. Y elijo... Y ese azul. Sí, el de allá. Ese. Eso es lo mío. Vale, así que Pipis, ustedes digan cuáles son sus favoritos, si quieren o no. Denle a like si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse, suscríbanse. Y nos vemos en próximos Unboxing Pimpi Lulescos. Bye, bye. Adiós, Flopi. Adiós. Adiós. Los queremos a todos. Adiós. Saluda a vos también, no decís. Adiós. 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 Chau, chau. Adiós.